Mira, bueno, continuando con el plan de recuperación de las tierras para los yucpas, ordenado por el comandante presidente el día 12 de octubre de este año 2012, hemos tenido una reunión con los caciques mayores y las cacicas mayores de las comunidades yucpas de la sierra de Perijá, con el ministro de Agricultura y Tierras, con el general izquierdo, con la ministra de los pueblos indígenas, con el presidente Corpozulia, el diputado Arias Cárdenas y con el equipo técnico que está trabajando, por un lado la evaluación de las fincas para honrar el compromiso que hemos adquirido y al cual estamos obligados por ley, que es a cancelar la indemnización por producto, bueno, del rescate de estas fincas que ocupaban parte del territorio de las comunidades yucpas, ¿no? Ese proceso el ministro de Agricultura nos lo expuso, va bien, esperamos que para finales del mes de noviembre ya tengamos el avalúo del total de fincas que fueron recuperadas por la revolución bolivariana para devolvérselas a los yucpas y estuvimos trabajando en las líneas generales de cómo va a ser el proceso de demarcación, de ocupación y las actividades económicos productivas que van a desarrollar las comunidades yucpas que ocupen estas unidades productivas en el marco de la delimitación de su territorio y su hábitat. Ha sido una reunión muy bonita, muy profunda, nos vamos llenos de la sabiduría de los hermanos, de las hermanas yucpas, con mucho más claridad de lo que tenemos que hacer, porque tal como lo manda la Constitución y la ley, estos procesos de demarcación tenemos que hacerlo y debemos hacerlo con los pueblos indígenas que son ocupantes, ancestrales de esos territorios. Ha sido una reunión que ha marcado, bueno, las líneas generales para el proceso de demarcación. Hemos quedado para el 19 de noviembre ya la exposición ante todas las comunidades yucpas en asambleas en la Sierra de Perijá para explicarles ya con los mapas cuáles son los territorios delimitados y que ellos, bueno, lo validen, lo certifiquen o hagan las observaciones a que tengan lugar. Vicepresidente, ¿a partir de cuándo, en qué tiempo comenzará todo este proceso? No, el proceso está en marcha. Como te digo, ya hemos hecho, bueno, este intercambio con ellos para evaluarlo, para escuchar sus opiniones. Tenemos ya más claro el panorama. El 19 del mes de noviembre haremos ya la presentación ante las asambleas comunitarias de los pueblos yucpas de la demarcación que los técnicos van a recomendar para escuchar y validarla con ellos y esperamos, si todo marcha al ritmo que queremos, para el 15 de diciembre cuando estar entregando los títulos de demarcación de tierras y hábitats indígenas. Vicepresidente, ¿recuerdan cuántas comunidades indígenas se dan las beneficiadas directamente con este proceso? ¿Cuántas son? 174 comunidades. 174 comunidades. ¿De diferentes edades o de la edad de Yucpas? Yucpas y Barí, Río. ¿Cuáles son los aspectos que le han planteado a las comunidades? Ya a Predira también. ¿Cuáles son los aspectos que le han planteado a las comunidades? Bueno, la reunión tuvo dos componentes. Uno, debatir este tema de cómo vamos a demarcar, de las dudas que ellos tienen, de las recomendaciones que ellos tienen para que la demarcación salga correcta. Y bueno, nos han hecho otras demandas ya de carácter de infraestructura, social, de vialidad. Hemos encargado a la ministra de Pueblos Indígenas, al presidente de PSO Occidente Coronado y al presidente de Corpo Zulia, Arevalo Méndez, para que rápidamente podamos dar respuesta a estas demandas que ellos nos han planteado, que si una ambulancia dañada, un tractor dañado, un puente que hay que reparar de emergencia. Bueno, porque las lluvias han golpeado muy duro durante casi ya 13 meses del año pasado y de este año, lo cual ha deteriorado la vialidad, ha dañado los transportes de los que ellos disponen. También estuvimos atendiendo esas demandas que han requerido los hermanos Yupo. Ok, muy bien. Estas fueron las palabras del vicepresidente de la República, Elías Agua. Sin embargo, seguimos conversando aquí con los compañeros que estuvieron en la reunión. Se encuentra conmigo, a mi lado, Reina Ubirichi, que pertenece a la comunidad de Sector El Tocuco, que nos va a dar las apreciaciones y que tan favorecidos están con esta reunión. Bueno, nosotros hemos tratado sobre la demarcación, que es la recuperación de nuestro territorio, el pueblo indígena que nuestros ancestros estuvieron ahí viviendo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es recuperar. Bueno, todo esto, a nosotros, pues, hoy hemos declarado algunas cosas que teníamos en la duda, pero ya está aclarado. Pues, entonces, nosotros ahorita lo que queremos es que, en verdad, nosotros no vamos a hacer más violencia, no queremos más violencia, nosotros lo que queremos es paz. Las cosas van a ser, hoy en día, pacíficamente, ya lo que se va a ir recuperando, vamos a ir recuperando. Es lo que nosotros estuvimos, este, el día de hoy, pues, declarando. Y una de las cosas que es de lo que, en verdad, las emergencias, todo lo que es cosas de urgencia y necesidades, pues, ya nosotros hablamos con este vicepresidente. Pues, ya, ya, ya debatimos, ya nosotros estamos conformes con lo que hoy hicimos.